...del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Estamos con uno de sus asesores en esta materia. Y Juanchi, a vos que te gusta tanto debatir y meter el peso, y en el arranque dijiste vos, que en la promo le dijiste Kirichi y es Quirichi, y así es, y así se lo averigüé, y Joel también se lo dice mal. Bueno, nuestro invitado se lo dijo a nuestra productora, Mariana García, y resulta que es Gabriel Kirichi, como le estábamos diciendo a nosotros. Quirichi, entonces por la... Claro, me lo dijeron mal. Ah, Paola me dijo Kirichi, entonces. No, no, Pavo me dijo, le dijo Kirichi y me anoté lo que me dijo, y en realidad es Quirichi. Todo ese preámbulo para amarrarla. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, todo bien. Además de que lo estabas haciendo callar ya con las moscas y eso. Sí, le mandan drones, microdrones. Bueno, ¿y Joel te lo dice mal entonces? No, no, es que en realidad... Eso dijo Juanchi. Bueno, pero él tiene ahí un debate, yo qué sé. No, el apellido es Quirichi porque el origen es del cantón tichino ahí, de la parte que está en Suiza y Italia juntas. Pero se ha dicho muchas veces Kirichi. Y bueno, a mí no me votan nada corrigiendo el apellido porque ya es medio un poco raro. La uva ya suena. Claro, acá no se usa, pero es Quirichi, pero también se puede decir Kirichi. Bien, pero te vamos a decir Quirichi. Sí, con mucho más que da contento porque si no ya arranca el debate desde temprano. Gabriel, bueno... Imagina las cosas que te habrá dicho a vos. No, es por eso. Sí, bueno, uní y cómo se escribe tener dicho cualquier cosa. Gabriel, hablemos un poco de educación y de estas propuestas, pero antes de ir justamente a ellas, hablemos de la situación actual. ¿Cómo definís lo que está pasando con la educación? Bueno, me parece que lo más interesante es ver que estamos en un momento de la educación muy interesante. Yo creo que a veces perdemos conciencia de los cambios que han ocurrido. Yo siempre trato de separar lo que es la política educativa, incluso la partidaria, con los cambios históricos. Estamos en la etapa en donde más personas están estudiando en la historia del país. Hay en el Sistema Nacional de Educación, incluyendo públicos y privados, un millón sesenta mil personas concurriendo a diferentes centros de estudio. Nunca tanta gente estuvo estudiando como ahora, con diferentes dificultades, y esto no es para esquivar la responsabilidad también, porque yo acabo de hablar... Es una tendencia global también, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa situación es muy nueva, en algunos casos yo diría que es reciente. Vos fijate que a principios de los noventa, en primaria repetía el veinte por ciento. Hoy tenemos casi un noventa y seis por ciento de egreso de primaria. O sea, todos esos chiquilines nuevos que vienen entrando a la educación... Bueno, teníamos una tasa de egreso en media superior del veinte por ciento. A principios de los dos mil. Hoy tenemos del cuarenta, es el doble, pero todavía nos falta un trecho. O sea, estamos en un proceso de cambios que tiene que ver con una cuestión demográfica, con que se ha venido invirtiendo mucho en educación, con que ahora, bueno, hay más liceos... O sea, cuando son unos cuarenta, de cien terminan el liceo, en realidad la cifra... Terminan en la media superior. Bien. Ahí en realidad no está negativo lo que estás diciendo. El tema es cómo lo narramos, porque obviamente que uno aspiraría, y además es lo que dice la ley, que hay que tratar de llegar a eso, ¿no? A la universalización de los egresos. Pero desde dónde tomo yo la vara para medir. Es decir, si antes solo culminaba en el bachillerato el 20 por ciento de los estudiantes, y con esas diferencias que todavía son... Digo que por eso es una situación compleja, interesante, creo que no es dramática, que es desigual también, ¿no? Porque terminan mucho más los que vienen de familias con mejores condiciones, algo que lamentablemente es lógico, ¿no? Pero también están terminando más, cada vez por suerte, los que vienen de los quintiles más bajos. Entonces, hay un proceso que nosotros lo que evaluamos ahí es que se ha logrado consolidar. Muy bien primaria, esto no es... Insisto que esto no es un tema del frente, es una historia del sistema educativo uruguayo, ¿no? El pasaje de primaria ciclo básico es positivo. Este año y ya el año anterior también, un 99 por ciento de los egresados de primaria se inscribieron en secundaria. Y la dificultad, creo yo, esto... Viéndolo en grandes números, después podemos hablar de otras cosas de educación, ¿no? Pero este es el tema inicial, como la estructura del sistema, que es la gente que va, ¿no? El cuello de botella está en el pasaje a la media superior. Y no solo el pasaje, que continúen después. Tenemos más chiquilines también haciendo cuarto, en sus diferentes versiones, porque está UTU también, escuelas técnicas, agrarias. Pero después que continúen y que finalicen, es mejor que antes, pero es muy insuficiente, ¿no? Y ahí hay una autocrítica, incluso esto de una perspectiva más política, con lo que fue el periodo anterior, que creo que con intención positiva se hicieron algunas promesas que eran muy difíciles de alcanzar, porque, y esta es otra cosa que a mí me parece siempre importante, charlar de educación, ¿no? Los cambios en educación no pueden ser, digamos, de una radicalidad que termina generando destrucción en un sistema que es harto complejo. La promesa del ADN era... Bueno, ayer charlábamos en la radio. La promesa del ADN yo creo que fue una metáfora que, bueno, desde una perspectiva docente, te diría, a mí no me gustaba, porque es una metáfora biologicista, y además el ADN y la genética son complejos, y ahí yo creo que, no solo yo, en el equipo lo hemos conversado también, ¿no? Cambiar el ADN significaba cambiar la matriz, ¿no? La esencia. Y la historia de la educación uruguaya es muy rica, comparada con América Latina, quizá con Argentina, que somos los más parecidos, ¿no? Chile ha tenido un avance, pero tiene todo el problema después de la privatización. No hay que cambiar el ADN de la educación. No, yo digo que hay que... Mirá, si forsegué con la metáfora, no es lo que digo yo, pero en realidad estamos en una situación de, con estos cambios grandes, estructurales, que se han venido dando, lo que hemos podido hacer es mapear mejor nuestro genoma y identificar desde dónde hacer los cambios que faltan, ¿no? Es decir, hoy en día lo que notamos, y eso, bueno, es una de las propuestas creo que más fuertes de Daniel y del equipo, es decir, hay que hacer una transformación en la estructura de los centros con innovación pedagógica, con más tiempo para los docentes, con más tiempo para las y los estudiantes, es decir, tienen que poder participar, no solo teniendo clase tradicional, porque también ahí tenemos un tema, ¿vieron? Es decir, no, bueno, esa innovación, sobre todo llevándola al bacherato, puede hacer posible que se universalice efectivamente la presencia de los adolescentes. ¿Trabajan en un solo centro de estudio? Bueno, nosotros hablamos de estabilidad en los centros. Hay un tema que tiene que ver con derechos adquiridos, con negociaciones en un terreno que escapa a veces a la política educativa, porque están los consejos de salarios, la cuestión laboral hay que tenerla en cuenta, pero nosotros aspiramos a que el docente pueda estar la mayor cantidad de horas en un centro. Hoy en día, aproximadamente un 80%, está el Censo Nacional Docente, ¿vieron? El 80% de los docentes trabaja en uno o en dos centros. O sea, que hay un problema con un 20% que está en más lugares, ¿no? Pero se podría apostar a una política de estabilidad, de concentrar horas de pizarrón, pero también horas de acompañamiento, horas de trabajo por proyecto. Para nosotros es muy importante que se potencie todo un... Como un cambio que, bueno, me meto en otra parte de lo que me preguntabas al principio, ¿no? También en la educación están ocurriendo cosas a partir de los docentes. Si uno observa, yo tuve la oportunidad ahora, en breve va a salir una investigación que hicimos con un equipo, ¿no? De ver lo que son las experiencias de enseñanza por proyectos en el interior, bueno, en la periferia de Montevideo. ¿Eso sería Uruguay Proyecta? Uruguay Proyecta es una propuesta, es un concepto que estamos tratando de manejar para incluir lo que es la red global de aprendizaje, eso fue quizá lo que tuvo más difusión, porque se hizo en Antel Arena, hay 600 centros con experiencias innovadoras, que mezclan además diferentes materias, no son solo, digo, y que son muy valiosos, los famosos proyectos que han ido a Estados Unidos, cosas que, eso es un mérito de la educación muy valioso, ¿no? Pero también, para, hay proyectos anónimos, podríamos decir, de docentes que salen con sus estudiantes, que hacen campamentos, que hacen cosas, que de repente precisan una articulación que no los burocratice, porque si los burocratizás termina siendo un problema, que es una imposición, ¿no? Que les facilite a los docentes desarrollarlo, que les dé los tiempos, que les dé las herramientas administrativas, muchas veces los profesores pierden pila de tiempo, ¿ven? Que los autoricen, conseguir el OVN, no sé, entonces, la idea de Uruguay Proyecta es articular, dar capacitación también, porque a veces, es decir, la formación docente muchas veces está enfocada en el aula, que es un espacio valiosísimo, pero también hay que aprender de otras estrategias, entonces la idea sería, no sé, a mí no me gusta la palabra shock, pero es decir, un impulso, un empuje a eso que no es una idea solamente nuestra o del equipo de Daniel, es decir, es algo que vemos que está pasando y que, bueno, que se podría articular y que reformaría el diseño de los liceos. Gabriel, ¿y qué pasa con el equipo de educación que vos formás con respecto a las propuestas de Edu21, que en definitiva han hecho un planteo formal a los partidos políticos, a los candidatos, para ya, luego de las elecciones, ponerse a trabajar en el libro abierto? Bueno, todos lo hemos leído, pero hay como dos cosas. Primero, la postura con todas las propuestas de educación es abierta, como el libro de Edu21, porque acá lo que nosotros entendemos es, más allá de las responsabilidades que no hay que quitar y las autocríticas que hay que hacer, la educación es un tema de todos los uruguayos. Entonces, todos aquellos que aportan, y más desde un equipo técnico tan destacado como Edu21, que además tiene gente que ha hecho cosas muy interesantes en la educación, que hay que retomar y revisar. Bueno, yo siempre recuerdo, es un detalle, pero digo para ver el espíritu con que lo vemos, ¿no? Renato Perti dirigió una cosa muy buena que se llamó TEMS, muy buena en su propuesta innovadora para bachillerato, que después quedó perdida porque, bueno, uno de los ejemplos de hacer reformas parciales y que después no se extiendan es que, lamentablemente, entonces, ahí tenemos a alguien que ha sabido lo que es trabajar con eso. Bueno, es para escuchar, es para atender. Ahora, hay otra parte de propuestas que también ya se están haciendo, ¿no? Que a veces ocurre esto, ¿no? Es decir, los equipos técnicos muchas veces en sus discusiones, en sus análisis, desconocen el terreno y yo creo que nos pasa mucho en Uruguay, ¿no? Desconocemos mucho el interior, ¿no? Hay un montón de proyectos y de innovaciones que ya ocurren, que están contenidas en lo que plantea Edu21, que ahí también hay acuerdo y no habría problema. En donde yo noto una diferencia muy importante es, y lo voy a decir así porque estamos en televisión, ¿no? Es con el método del cambio, ¿no? Yo creo que ahí, en Edu21, hay una visión, creo que apresurada con el tema del gobierno de la educación. Esa idea, nos parece... De modificar el gobierno... Terminaría siendo incluso conflictiva, pero además parte, y esto es un tema, obviamente para seguir debatiendo, ¿no? Parte de una premisa que no se ha verificado y es que la educación demora en tomar decisiones por cómo está organizado el COICEN, el MEC, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto, más allá de que hay muchas cosas para criticar, es que se han realizado muchos cambios y que además, lo que propone la ley, que se ha hecho efectivo hasta ahora bastante bien, de que haya consejeros electos por los docentes, de que haya centros de descentralización... Hoy la descentralización está más avanzada. Bueno, Robert Silva, que fue consejero electo por los docentes, ha señalado eso en varias oportunidades, es decir, para hacer las transformaciones no es necesario modificar el gobierno de la educación, porque de hecho eso sería un desgaste y sería una pelea quizás de dos años. Evitemos ese conflicto. Claro, evitemos ese conflicto cuando podemos, ya con la estructura de gobierno que existe hoy, hacer los cambios que se necesitan. Exactamente. O sea que en ese sentido, coincidimos con lo que plantea Robert Silva. Sí, sí, lo que plantea Robert Silva, muy atinado además, políticamente. Porque la otra cosa que nosotros hemos venido trabajando, que el Frente como tal viene trabajando, es que realmente para hacer los cambios, esto no quiere decir no repensar diseño de organigrama y que está todo bien en la estructura, y las estructuras del Estado son complejas, pero es fundamental sí tener buenas y constructivas instancias de diálogo con los actores de la educación, que no son solo los sindicatos, porque también, yo sé que esto tiene que ver con los medios y con la agenda, me parece que el debate es sindicatos, autoridades de la educación. No, tenemos las ATD docentes, las asambleas técnicos docentes, que hacen propuestas muy interesantes. Los colectivos de familias, ahora hay un colectivo de familias muy fuerte, que la ley prevé que participen las familias. Entonces, ¿cómo hacemos para articular eso con lo que ya tenemos, que es muy valioso, por otra lado? Porque, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo es la situación de la educación? Bueno, mirado en términos históricos, Uruguay nunca tuvo una ley de educación global como la que tenemos y que tiene cosas a mejorar. Pero fíjate que en la historia de la educación, la última, y había sido más que nada sobre el gobierno de la educación, fue antes de la dictadura, una ley muy polémica, porque terminó siendo muy centralista y quitó las autonomías. Después, una ley de emergencia, que vino con la restauración democrática y nunca se lo va a hacer. Y la anterior, que había sido, bueno, de Valle y Gordóñez, de 1900, yo no me acuerdo, soy medio desmemoriado, por más que sea profe de historia, creo que en 1912, por ahí. Porque además siempre costó hacer acuerdos parlamentarios para legislar sobre educación. Tenemos una ley, están funcionando muchas cosas, tenemos un cambio demográfico importante. Bueno, veamos cómo hacemos para articular y dar las transformaciones que faltan, que sobre todo tienen que ver con esto de la universalización. De esas variables que se articulan, por ejemplo, desde la oposición, muchos dicen que los sindicatos son quienes gobiernan en la educación y que tienen mucho poder. La Calle Pú habla de eliminar la representación docente en el Codicén. Sí, yo creo que ahí hay un enfoque equivocado. Porque, dos cosas, el gobierno de la educación está en manos de sus autoridades y con estas instancias de participación, Juanchi nombraba a Robert Silva, sin la elección docente, ahora es candidato a vice de la oposición, no habría sido miembro de los consejos de dirección de la educación. Creo que esa es una mirada incompleta, errónea. Los sindicatos tienen todo el derecho a plantear sus reivindicaciones en el ámbito laboral y propuestas en el ámbito de la educación, pero en ningún momento han definido la política educativa. En una entrevista dijiste que el choque con los sindicatos es el gran error de esta gestión. Ah, bueno, el error inicial, son dos cosas, pero pará, porque eso es más un balance de esta gestión. Yo lo que digo es que la propuesta de eliminar los consejeros es equivocada, va en contra de la ley, pero además termina siendo una perspectiva de dirección jerárquica de la educación y no de dirección en diálogo. Nosotros ahí lo que apostamos es a una construcción en diálogo. La construcción tiene que ser democrática, tiene que ser por convencimiento y negociación, no por imposición. Ahí lo que dicen es, justamente, lo que no es democrático es que los representantes políticos no son los que están definiendo los lineamientos de la educación en los últimos tiempos y eso tiene que ver con la ley, ¿no? Sí, pero vos... O sea, es tan fuerte... ¿Qué caso conocés de donde definieron los representantes? Bueno, que no se hayan podido tomar algunas decisiones, sí, ¿no? Bueno, la elección de hora docente fue cambiarla, ¿no? Para que sea por dos años, que fue un intento que se hizo en esta gestión, fue algo que fracasó una y otra vez. ¿Pero fue por los consejeros docentes? No, no, pero... Ah, no, yo estoy hablando por los sindicatos. Pero hay otra cosa. Me perdí ahí, yo estaba hablando de los sindicatos. No, pero están... Por eso. Separemos... Mirá, en decisiones de política educativa, las autoridades electas por el Poder Ejecutivo más los consejeros docentes tienen toda la capacidad de decisión. No ha habido ningún veto sindical y no hubo ningún freno tampoco porque, suponete, Robert Silva hubiera trabado, hubiera bloqueado alguna... No, no, o sea, no hay... No, eso no entiendo. Se entiende a reparar. Pero que no se pusieron a hacer cosas, no sé, la renuncia de Mir tenía que ver con que no se podía avanzar en algún tema. Pero yo capaz que hay que hablarlo con Juan Pedro, cómo fue la interna ahí, yo no la conozco. No es parte de... Bueno, pero había una reforma planteada que no se llevó a cabo. Bueno, quizás, eso también lo hemos conversado, porque yo no lo conozco en detalle. Pero el plan de una reforma tan así no respeta los tiempos de la discusión democrática que lleva a una discusión. Entonces es verdad que los tiempos de educación son... Y los tiempos de educación son como los tiempos de la historia. No son los tiempos de la empresa. Ni siquiera son... Mirá, yo siempre pongo la... Me gusta más como ejemplo, ¿no? La metáfora de la selección y el proceso de selecciones. ¿Cuánto llevó recuperar... Un aspecto que es deportivo, pero también es formativo, ¿no? Y competitivo. Una cosa que teníamos todos como una sensación de malestar, de la selección no anda nada, no sé. Llevó su tiempo. Sí, pero no sé si es un buen ejemplo, ¿no? Porque ahí... Transformar la educación... El maestro Tavares... Tiene un proyecto. Tenía un proyecto, se cumplía ese proyecto, era una voz, era una autoridad, se le dieron todas las garantías y se hicieron los cambios y las transformaciones. Y el mejor resultado fue el primero en el mundial de 2010, además. En cambio... Inmediato. Yo no comparto eso también, que los sindicatos trancan, trancan y trancan todo. Pero es verdad que hay ejemplos y que son importantes. Pero trancan en su ámbito, que es los consejos de salario, la negociación. Sí, está bien, pero... Había que cambiar. Se intentó cambiar la elección de obras docentes, ¿no? Y hacerlo por dos años, para que estuvieran dos años en un mismo centro educativo. Que era en realidad un aspecto menor de otros cambios, quizás, que pueden llevar más al choque. Pero ni siquiera eso se pudo cambiar. Porque hubo oposición ahí por parte de los sindicatos. Ahí hay un ejemplo de... Hay cosas que son difíciles de avanzar porque están en contra. Y bueno, entonces, si a veces hay transformaciones que pretenden ser un poco más grandes, por más que sean graduales, también va a ser difícil de avanzar. ¿Y cuál? Perdóname, Juanchi, pero estás haciendo una serie de supuestos. Es decir, estar en contra, no se va a poder avanzar. Quizás cómo se dio esa negociación, yo no quiero entrar en un análisis totalmente, no retrospectivo, quizás cómo se dio esa negociación, cómo se manejó a la interna de las autoridades de la educación, no fue del todo estratégico. Bueno, pero si quizás también es un supuesto. No, 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 no. Digo por no meterme en el detalle concreto de las motivaciones y eso, ¿no? Pero insisto, no hubo un problema con respecto a la cantidad de votos dentro del Codicen para hacerlo o no. Está claro. Entonces, nosotros lo que decimos es, no es necesario ponerse ahí. Quizás hay que ir con otra estrategia a negociar aspectos como la elección de hora. Por supuesto, para nosotros sería muy importante contribuir a que los docentes se profesionalicen. La elección de horas puede ser por más tiempo, pero también tener horas que no sean solo para dar clase y tener horas de formación y horas de acompañamiento a los estudiantes. Es muy, mirá, este es el otro punto, ¿no? Estamos en una época donde la educación precisa que los jóvenes tengan referencias, tipo tutorías, horas en donde se les ayude a ir elaborando un proyecto de vida y muchas veces los docentes tienen solo horas pizarrón. Entonces, es muy probable que si proponemos un paquete global de decir, bueno, vamos a repensar juntos el tipo de docente que queremos sin quitarle su disciplina, su asignatura, que es algo que es muy, muy identitario de los docentes. Vas a tener más tiempo en el centro, pero también vamos a elegir por más años en un mismo centro o en una misma región de repente porque no tenemos la cantidad de horas suficiente y es probable que eso se pueda negociar y avanzar. Y no va a depender tanto del, entre comillas, veto sindical, sino de cómo articulemos entre todos los actores de la educación. Que eso es lo que nosotros estamos tratando de pensar en conjunto. Bien. Gabriel, hablaste de promesas incumplidas, algunas cifras, algunos términos y metáforos que son difíciles de cumplir y Daniel Martínez habló de la creación de 200 nuevos centros educativos y de llegar al 100% del egreso de secundaria para 2030. ¿Eso sí es posible? Bueno, lo de los 200 centros. Hablamos ayer. Sí, lo de los 200 centros ya está previsto. Ya está presupuestado. Está previsto. Sí, eso es la inversión público-privada. Es una cosa muy interesante que creo que habla también de estos cambios que se están dando, que incluso van más allá de quién gana el gobierno. O sea, hoy en día, afortunadamente, el país está pudiendo dar respuesta a toda la demanda de personas que quieren estudiar, de familias que quieren mandar a los hijos a estudiar. Y eso está bueno. Bueno, se precisa una escala mayor en primera infancia. Este es un cambio muy grande. Bueno, nosotros más o menos tenemos edades similares, pero antes no iba nadie a tres años. Bueno, ahora se está proyectando, si yo no me acuerdo mal, tengo ahí el detalle, pero son 44 centros de primera infancia, algo así como 50 liceos. Es una cosa en todo el país, además, y con un tipo de inversión que es original, que está bueno porque permite también ser cuidadosos con el presupuesto. Sí, llave en mano es. ¿Eh? Llave en mano. Y además nos permite escalar otro problema que tenemos, y es en Uruguay la educación primaria está harto difundida y universalizada, y tenemos casi 500 escuelas, pero tenemos mucho menos liceos. Entonces, eso también, y pensemos la edad, ¿no? Son adolescentes, pasar a un liceo de 300, 400, 500 compañeros, 13 materias. Entonces, la escala, eso también lo hemos aprendido con el tiempo, hace mucho más fácil, si vos lo bajás a una escala humana, hacer transformaciones pedagógicas en los centros. Entonces, bueno, más que una, porque no es una promesa de campaña, el compromiso de Daniel es, esto que está previsto, se va a hacer en los primeros dos años, ¿no? Como forma de decir, está, es decir, para que el salto de, digamos... Y el 100% es a muchos más años. Lo que pasa es que hay, sí, el 100% de terciaria culminada, yo siempre digo lo mismo, porque, bueno, está, me caben las generalidades de la ley, ¿no? Cuando empieza un curso, a los chiquilines, les digo, bueno, mi utopía es que el 100% pase con 12. Ahora, uno sabe que después, la vida de los chiquilines, la de uno... Ahora, la utopía que nos ponemos es imaginar que el próximo gobierno va a estar sentando las bases de que el Uruguay tenga a todos los chiquilines y chiquilinas estudiando a nivel secundario, ya sea para egresar y hacer terciaria, bien, hay más flexibilidad, se puede mejorar la navegación en bachillerato, hay cosas que están reinteresantes de los cambios, o si no, teniendo trabajos creativos y dignos. Porque también llega un momento y ahí... Hay una cosa también a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de las familias? Es decir, hay muchos lugares donde los jóvenes cuando llegan a los 15, 16 años, empiezan a ser probablemente la principal fuente de ingresos de la casa. Entonces, hay una tensión entre que sigan estudiando y ya empiecen a trabajar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, esto se viene implementando ya en este periodo, para que puedan seguir trabajando y estudiando? O becarlos para que no... Porque también a veces agarran trabajos que, digamos, son primeras experiencias laborales, no tienen muchos ingresos. Entonces, trabajar de cara a que sí, en un plan un poquito más a largo plazo, porque sería decir, bueno, los liceos es algo más fácil, o los jardines, son ladrillos, tener obra, ¿no? Pero aspirar a que en 10 años, el Uruguay de 2030 diga, bueno, así como 1930 hace 100 años, y bueno, otra época gloriosa del fútbol. Y después voy a retomar la crítica de Juanchi, porque lo de Tabárez si no hubiera tenido lo de Sudáfrica, era un gran proyecto, pero fracasaba por la política, no por Tabárez. O sea, que acá también hay un tema político, de decisión. Nosotros queremos decir, bueno, en 2030, en Uruguay, bueno, todos los que están en edad de ser jóvenes y adolescentes, están teniendo la oportunidad real de estar acompañados para transitar un ciclo educativo completo, ¿no? Bien. Gabriel Curici, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso, vamos a estar hablando con el...